La potencia de un jugador se mide también por su velocidad, la cual es un plus para que destaque por encima del resto. Así que si quieres conocer a los 5 jugadores más rápidos que estarán en Qatar, no te pierdas este video. Su juego desequilibrante y habilidad por las bandas no solo lo hace uno de los mejores extremos, sino que su velocidad es exquisita por donde se le vea. Kingsley Coman, que si bien no fue tomado en cuenta para Rusia 2018, espera ser considerado por Didier Deschamps para la cita mundialista. Y claro que tiene oportunidades, pues ya ha sido convocado en otras ocasiones. La velocidad del atacante del Bayern Múnich ha llegado a alcanzar los 35 km por hora. Por encima de Kingsley, encontramos a su compañero Leroy Sané. El alemán de 26 años se desempeña ágilmente por la banda izquierda y sí que sabe sacarse a sus rivales gracias a su excelsa velocidad. Debutó con la selección mayor a los 19 años, dirigido por Joaquín Lowe y desde entonces no ha perdido continuidad. Su presencia en Qatar será fija y se espera que ese registro de 35.4 km por hora se ha visto por todos. De la Bundesliga damos el salto a la Premier League y nos topamos con el lateral derecho de los City Sems, Kyle Walker. A pesar de sus 32 años de edad, el hombre de Pep ha sabido potenciar bien su máxima destreza, la velocidad. Los 35.21 km que alcanza le aporta una rápida salida a su equipo. También desborda las bandas y asiste a sus compañeros. Es de la confianza del DT de Inglaterra y su presencia en Qatar está garantizada. Viajamos hasta España para aterrizar en la ciudad del Bilbao. Hallamos aquí a Iñaki Williams, jugador del Athletic Club. El futbolista hispano ganés de 28 años no solo sabe inflar las lianas, sino que su velocidad de 35.7 km por hora lo hace en un temible habilitador y un extremo de cuidado. La intención del jugador es formar parte de la selección de gana para la senda mundialista. Para cerrar esta corta lista, y seguro ya esperaba su nombre, tenemos a la estrella francesa Kylian Mbappé. A la gambeta y buena definición de Donatello hay que añadirle velocidad, tres destrezas que sabe llevar muy bien en el gramado y con las cuales buscará darle el bicampeonato a la selección de Francia. El delantero ha llegado a su pico más alto con 36 km por hora y no hay duda de que lo veremos volar durante Qatar 2022.